En estos momentos la verdad es que estamos disfrutando, estamos en la final y cualquiera de los dos equipos, tanto el Rayo como el Betis, se han llegado a la semifinal, eso es porque han hecho méritos para estar ahí. Sí que es verdad que el Betis tiene cierta ventaja porque ganó en Vallecas 1-2, pero bueno, el fútbol nunca sabe lo que puede ocurrir, al final es un partido de fútbol, el Rayo es un equipo que está haciendo un gran campeonato, un equipo que nosotros ya nos enfrentamos a la Liga y vivimos la dificultad que tiene, puede pasar cualquier cosa, cualquiera de los dos equipos que llegue a la final va a estar con mucho ánimo, con alegría, con confianza, como nos ha pasado a nosotros y bueno, prepararemos el partido con la máxima ilusión, con la máxima humildad para intentar conseguir el título. Así no puede ser de otra manera, por eso estamos ahí. Y en cuanto a Gaby, le he preguntado, me ha dicho que no ha llegado a tener lesión o cree que no ha tenido lesión, pero que notaba que si continuaba podía romperse y de ahí, pues que ha pedido el cambio. Vamos a ver, le haremos pruebas, se le harán pruebas a partir de mañana, pero confiamos en que él haya sido inteligente con la experiencia que tiene y haya solicitado el cambio antes de que se haya producido esa lesión, porque es un jugador como lo ha demostrado, como lo ha demostrado el pasado fin de semana, como lo ha demostrado hoy. Es un jugador importantísimo. Y bueno, se merece todo, porque lo da absolutamente todo. Vamos a ir acabando, por favor. Buenas, míster. Enhorabuena. Gracias. Pues se pasa a la final, Roberto Ferriol, para Plaza Deportiva y también para Radios por Valencia y Deportes con Julio Insan Directo. Le pregunto por la que acaba de pasar usted hace unos minutos ahí fuera, en el balcón. Bueno, usted ha dicho ocho o diez mil personas, no sé cuántas habrá, pero todas estaban cantando Bordalás te quiero. Bueno, yo no sé si usted ha tenido durante esta temporada alguna duda, pero yo supongo que en momentos como este disipan cualquier duda sobre su futuro de Valencia. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues esto a los profesionales nos llena de orgullo que el aficionado reconozca tu compromiso, tu esfuerzo, tu trabajo. Está claro que no es Bordalás únicamente. Somos un cuerpo técnico que estamos trabajando, que están ayudando muchísimo, que están ahí, que no salen como yo, que soy el entrenador, que salgo en ruedas de prensa, pero tengo un magnífico cuerpo técnico que por ellos también se merecen este triunfo, se merecen estar en la final y me llena de satisfacción sin duda que la afición reconozca nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso. Y bueno, le doy las gracias en nombre de todos por ese reconocimiento. Así, mister, bona nit. Bona nit. Enhorabona. José Vicenze, en directe per a la Ràdio de la Punt Media. Han parlat de l'afició en esta última respuesta. Jo li vull preguntar per dos moments en l'afició. Una, com s'ha viscut dins l'autobús l'arribada a Mestalla? L'hem vist que parava els jugadors per a que aplaudiren els aficionats. I després, durant el partit, n'ha hagut un moment que literalment les cabines de comentaristes han tremolat, semblava un terratrémol. Com ho han notat això en el terreny de xoc? I si havia viscut alguna volta alguna cosa així amb el seu equip a favor? Bueno, és impresionante. Jo, lo que he vivido a la llegada ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Bueno, estaba muy sorprendido. No sabría explicarlo. Sí que es verdad que he vivido momentos parecidos, pero no como este. Y, de hecho, cuando hemos bajado el autobús, yo creo que se merecía la afición que los jugadores, que nos parásemos todos. Y le diésemos las gracias por ese recibimiento, por ese apoyo. Y luego, bueno, pues en el campo ha sido impresionante, ¿no? Porque había momentos que no podía comunicarme con los jugadores de cómo estaban alentando, animando. Yo creo que temblaba todo. No solamente las cabinas, sino el banquillo. Bueno, eso nos ha dado una energía, una fuerza increíble para conseguir la victoria. Si no hubiera sido por ellos, hubiera sido mucho más complicado y mucho más difícil. Hola, Mr. Silo, del Diario Inglés The Guardian. Primero, enhorabuena. Quería preguntar, tú lo has dicho, temblaba el estadio. En el momento del gol, que todo el mundo se suelta de una manera absolutamente loca, ¿tú también te puedes soltar? ¿O tienes demasiadas cosas en la cabeza, demasiadas dudas, demasiadas dietrices, como para soltarte del todo? No, no, también te sueltas. Cuando ha marcado el gol Gonzalo, bueno, ha sido increíble, ¿no? Todos nos hemos abrazado porque ha sido increíble. Ha sido un golazo, creo que el equipo lo merecía y te sueltas, no puede ser de otra manera. Ocurre que, bueno, cuando sacas al rival de centro, pues obviamente te tienes que nuevamente centrar en el partido. Quedaban muchos minutos. Sabíamos que el Atleti, con resultados versos, se iba a ir hacia arriba para conseguir el empate, pero el equipo ha estado francamente bien, ha estado perfecto y, bueno, pues al final, incluso hemos podido conseguir el segundo gol, hemos tenido varias salidas que nos ha faltado esa calma, esa tranquilidad en los últimos metros para haber conseguido el segundo gol y, bueno, siempre tiene la inquietud con un resultado tan corto de que un rival como el Atleti te pudiese empatar. Pero afortunadamente no ha sido así y hemos conseguido la victoria feliz, feliz, muy feliz. Hola, mister. Enhorabuena por la victoria. Domingo Ortiz para Esfera Sports. Yo quería preguntarte sobre todo por el tema táctico. Línea de tres centrales, ya se jugó en el último partido en Mallorca, hoy de nuevo otra vez línea de tres centrales. ¿Con la recuperación de Gabriel es una opción que ha venido para quedarse? Bueno, es una opción. Hoy sabíamos que el Atleti, como ya nos hizo en el partido de liga y nos creó muchos problemas en los primeros 25 minutos, si recordáis, donde ellos iban a buscarnos balones a las espaldas para que William corriese. Y sabemos que es un jugador muy rápido, un jugador que desborda por velocidad. sabíamos que eso se iba a dar y, bueno, no podíamos correr ese riesgo, asumir ese riesgo y he decidido que jugaran tres centrales para neutralizar. Aún así no se han creado algún problema en el primer tiempo. Creo que hemos acertado en esa decisión porque era complicado, era complicado. Sí que es verdad que cuando juegas con tres centrales pierdes fortaleza en medio campo, pero cuando te estás jugando algo tan importante era tremendamente decisivo no encajar, como le he dicho al compañero. Y el equipo creo que ha hecho un partido muy bueno a nivel táctico. Y, bueno, es una posibilidad. No sé si llega para quedarse, pero sí que es verdad que hemos conseguido mantener la portería a cero el pasado fin de semana y en el día de hoy. Eso, pues el equipo hacía mucho tiempo que no lo conseguía. Es tremendamente importante. Hola, Lourdes de las provincias. Hola, buenas. Antes estaba hablando de la afición. La afición le pedía a Hugo Duro y a Brian que se queden. ¿Usted va a pedir arriba que se queden también ellos dos? Bueno, sabemos que Hugo Duro está cedido, que sí que es verdad que tiene una opción de compra el Valencia Cruz de Fútbol. En el caso de Brian creo que no es así, pero bueno, son dos jugadores. Hugo Duro llegó al principio, Brian Gil ha llegado en este mercado invernal, pero los dos están demostrando un compromiso, una ilusión, están muy identificados, muy comprometidos. Ojalá, bueno, lo estamos viendo. Pero bueno, yo creo que todos están tremendamente comprometidos y en el caso de Hugo Duro y Brian, pues vamos a ver qué pasa. Pero ahora estamos centrados en la liga, intentar acabarlo lo mejor posible, a ver si esto nos sirve, como he dicho, de un estímulo importante y bueno, cuando llegue la final la prepararemos y el equipo seguro que lo va a dar todo por conseguir un nuevo título para el Valencia Club de Fútbol y para esta magnífica afición.